Una muchacha se está dando golpes contra la pared, por mi culpa, por mi culpa. Yo les había preguntado, ¿cuántos amores se han perdido ahora que usamos cubrebocas? No le ve uno la cara a la mujer y entonces mejor, pues tiene uno, ya no hay la cautivación. Es que llegó Adam Sandler, que es un actor muy famoso en Estados Unidos, a un restaurante. Pidió mesa y la empleada, como traía el cubrebocas, no lo reconoció y lo mandó a formarse a la fila. Se dio la vuelta y se fue. Al de enfrente y luego les fueron a presumir. Ella perdió la oportunidad de tomarse una foto, aunque sea un autógrafo, de este que tiene muchas películas y es muy famoso. Tiene un personaje de medio retrasado mental que es buenísimo, pero le han prohibido que lo haga. ¿Ah, sí? Los retrasados mentales se enojaron y le reclamaron que se está burlando de ellos. No sé si se acuerdan que salía de Boy Scout y su jefe de Boy Scout era este actor muy célebre, que era un abusador y el pobre era un Boy Scout. Era un boy, el niño de la cantimplora y era un total afectado de sus facultades y eso se lo prohibieron que hiciera ese tipo de personajes. O sea, tiene que ser gente nefasta, pero no retrasada. Unos niños le entregaron al conductor del autobús escolar una nota. En ella decía, mi mamá está en peligro, su novio la tiene amenazada. El conductor llamó a la policía y sí, Erick Alvarado, de 40 años, el agresor. Además de golpearla, la estranguló y trató de asfixiarla dos veces con una almohada. Llegaron los policías de las cruces en Estados Unidos y la salvaron. Porque estos niños salieron de su casa preocupados, sin saber qué hacer. En Barcelona, en España, llegó la policía y tuvieron que desalojar un evento porque dijeron que no había sana distancia. Como no hay distanciamiento, se termina esto. Era una orgía entre 61 personas. No, pues ahí sí, ni modo que pidieran distanciamiento. ¿Cómo van a evitar la distancia? No tenían sana distancia. La Cámara de Diputados aprobó reformas. Se suspenden anuncios contra el tabaco y también se cancelan algunos sitios que no estén al aire libre. Ya los fumadores ahora sí se me van para allá en lugares definidos y solo al aire libre. Restricciones a los productos de nicotina acaban de aprobar también, entre otras cosas. Treinta años después, alumnos le compran un carro a su profesor de la infancia y él cae en lágrimas en un video que se puede encontrar en internet. Un estudio está revelando que si usted duerme poco, puede sufrir demencia en la vejez. Que hay que dormir bien para que el cerebro no se fatigue, para que descanse y no empiece a perder cualidades. Yo así le decía a mi mamá. ¿Cómo, cómo? Habría que dormir bien. El cerebro se fatiga. Usarlo, usarlo como Mario que parece que tiene todos sus recuerdos acomodados y rápidamente accede a ellos. En setenta asesinatos relacionados con los cargos políticos que están en pelea, estamos. Setenta asesinatos vinculados a este proceso electoral que se ha vuelto muy peligroso. Muy sangriento. Muy sangriento. Aguas, porque están buscando de dónde sacar dinero. Están proponiendo grabar las herencias. Echarle mano a lo que le deja una persona a otra. Que también dicen que eso hay que pagar impuestos porque está flaca. Pero ya se pagan, Maneli. Si tú dejas un testamento, cuando el beneficiario va a recuperarlo, te cobran impuestos, no te lo dan gratis. Tienes que aceptar el testamento. Si no pagas impuestos, por supuesto que pagas impuestos. Pues más, entonces. Ah, buenas noticias. Están aclarando que los trabajadores tienen derecho a la desconexión digital. Ya no tiene una obligación de contestarle al jefe fuera del horario laboral. Ni mensajes, ni llamadas, ni correos electrónicos, ni ningún tipo de comunicación digital. Se quejaban ahora de que hay horas extras, de que los están molestando a todas horas porque están disponibles o en su casa. Bueno, pues acaban los senadores del derecho a la desconexión digital tras su jornada laboral. Fuera del horario del trabajo, no contesten llamadas, no contesten mensajes, no contesten correos electrónicos sobre su empleo. Esto lo avala la ley del trabajo. El Inegi está diciendo que la pandemia no dejó a mujeres volver a trabajar. Nueve de cada diez desempleadas permanecen así. Las mujeres es el sector que más afectado está. Y lo peor es que se fue a su casa y no se fue a descansar a su casa. Se fue a cumplir las obligaciones que había que hacer en el hogar, que es la faena más dura quizá porque hay que sacudir, trapear, lavar. Y es que muchas personas que hacían alguna actividad en otras casas, pues les dieron las gracias. Además, sí, sí, no quiero que vengas, le decían a sus empleadas domésticas y la sirvienta se quedó sin trabajo. Bueno, pues las mujeres son el sector más dañado por la pandemia laboralmente hablando. Pero también están entregando un estudio donde dice que una de cada cuatro mexicanas, una de cada cuatro, ha sufrido violencia física, sexual o psicológica de parte de su pareja en el último año o de su pareja anterior. Una de cada cuatro mujeres en México sufren violencia de su pareja actual o de su pareja pasada. Es un porcentaje altísimo. 25 por ciento. Sí, ese 25 por ciento vive con verdaderos orangutanes o qué, qué sucede, cómo. Qué sucede. Es muy alto el porcentaje, Manelic. Es grave eso para una sociedad. ¿Qué sucede? Pues yo no sé si es la educación o. ¿De quién? No, no, de todos en general, porque no es que nada más se maleduca a los hombres, también se maleduca a una niña que permite que le falten al respeto. Miren, en Veracruz. José discutió con su esposa, Lisbeth. Las cosas fueron subiendo de tono. Pues que le pone unos golpes, él, ya que la tuvo en el suelo, no estuvo contento con eso. Le lanzó aceite hirviendo en la espalda, lo que la tiene en el hospital grave, con quemaduras de tercer grado. Impactantes las imágenes, perdón. ¿Ya las viste? Sí, las imágenes, las fotografías de esta mujer en su espalda. Es increíble. ¿Qué sucede? Es de dos. ¿Qué sucede? Es multifactorial. ¿Qué sucede? No terminaríamos de decir lo que puede detonar esta violencia, pero la brutalidad con que esta mujer fue tratada no tiene nombre. Pero te voy a decir que no sucede. Mandarlos a la cárcel, castigarlos. 44 personas están reportando murieron. Es una estampida ocurrida durante un festival religioso en el noroeste de Israel. El Servicio Nacional de Emergencia informa que otro centenar de personas, cien, más de cien, resultaron heridos. Decenas de ellos están en condiciones críticas. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, describió el accidente como un gran desastre y dijo que estaba orando por las víctimas. Continúan evacuando a los heridos. En una fracción de segundo sucedió, dicen. La gente simplemente cayó al suelo, pisoteándose entre sí. Fue un desastre. En Israel, un accidente espantoso.